¡Suscríbete al canal! Vamos a criticar la película que se ha llamado en España Cadáver O lo que es lo mismo, The Possession of Hannah Grace Una película que por su trailer pinta bastante bien Así que veremos si ha estado a la altura de las expectativas o no Como siempre esta crítica va a contener unos ligeros spoilers En este caso no he hecho muchos spoilers porque tampoco ha habido mucho que contar sobre ella Ni siquiera he contado algo que os pueda destrozar la trama Así que no hay ningún problema Pero algún ligero spoiler sí que hay Así que bueno, si veis este vídeo que lo sepáis Pero vamos, no testripo nada, ni mucho menos En fin, vamos a comenzar ya Así que os dejo con la crítica de Cadáver ¡Huejeje! Pues vamos a comenzar con la crítica a Cadáver La película con director y actores poco conocidos que empezó a ser bastante interesante Gracias al trailer que prometía muchísimo Este trailer prometía una película de terror bastante buena, bastante interesante Y sobre todo original dentro de las películas de exorcismos que estamos acostumbrados a ver Antes de hablar de ella y ver si realmente merece la pena Vamos a contar la sinopsis Un estremecedor exorcismo se vuelve incontrolable Cobrándose la vida de una joven Meses después, mientras Megan Reed, Shane Mitchell, trabaja en el turno de noche de la morgue Recibe un cadáver desfigurado Sola y encerrada en los pasillos del sótano Megan comienza a experimentar esperuznantes visiones Lo que le hace sospechar que el cuerpo que ha recibido Está poseído por una despiadada fuerza demoníaca Cadáver o The Possession of Hannah Grace Es el claro ejemplo de una película que promete muchísimo Y no da absolutamente nada Absolutamente todo Pero todo lo que ocurre en esta película te lo ves venir Es extremadamente predecible Incluido su final Del que hablaré un poquito después Su comienzo Podría ser el final perfecto para una película de exorcismos normal Y su premisa a priori es bastante interesante ¿Qué podría pasarle a una persona Cuyo exorcismo no se ha terminado o no se ha completado del todo? Partiendo de esa base Podría ser un giro diferente e interesante para este tipo de películas Pero lamentablemente no lo es La película es bastante simple A ratos nos puede recordar a la autopsia de Jane Doe Con esa autopsia que va poco a poco Mientras van avanzando y pasando cosas durante ella Pero con el acierto por lo menos De no aburrirnos Teniendo en cuenta que es una película que solamente dura 85 minutos Tenemos la suerte de que va al grano Y al menos se hace entretenida por ese lado Tiene buen ritmo Y lo que cuenta puede hacerse interesante Pero no deja de ser simple Como he dicho al principio También es cierto que a pesar de su corta duración Lo que trata de contarnos esta película Se podría hacer perfectamente en un corto De mucha menos duración A veces da la sensación De que no saben qué más hacer con la película Y tienen que llegar a un número obligado de minutos Para terminarla Como otro punto a favor Además de su ritmo Podríamos decir que son algunas de las escenas En las que intentan darnos el susto de turno Aunque prácticamente todos sean previsibles Hay escenas que están bastante bien realizadas Y que se pueden quedar en la retina del espectador Durante un poquito de tiempo Sobre todo en las que Hanna hace esos movimientos Y el buen uso de ella en momentos puntuales Algún momento de tensión puede causar Pero poco más La banda sonora también me ha gustado bastante Y crea un ambiente de tensión interesante Pero la película lo estropea Aún así No puedo rescatar mucho más de ella Otra típica película de terror Llena de clichés Que no aporta nada al género Y que ni siquiera intenta ser original En lo que nos está contando Tan solo Lo más original que tenemos Está en la sinopsis de la trama De nuevo con Jumperscares Para hacer que el público sienta algo Para hacer que el espectador Tenga algún tipo de sobresalto Todos previsibles Y con un final Que es muy absurdo Muy fácil Y demasiado rápido Para todo lo que había pasado antes En la película Y los que lo hayáis visto Sabéis a qué me refiero Las actuaciones son bastante normalitas Tirando a malas Además no destaca ninguna Tampoco se profundiza Prácticamente en ningún personaje Cuando lo hace En este caso En el personaje protagonista Nos cuentan la típica historia Que ya se ha visto mil veces Del personaje que ha sufrido mucho Y bla 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 También hay que comentar Que parte del metraje Se convierte como una especie De película slasher Pero muy mal hecha Tiene una dirección Y sobre todo un montaje Que deja mucho Pero mucho Que desear Todo muy atropellado Y no solo eso También hay muchos problemas Con el guión Al ponernos personajes Que no nos importan Absolutamente nada Como ha pasado ya En otras películas de terror De las que he realizado críticas Este año Si mueren Nos dan igual Porque no nos han contado Nada de ellos Y no nos interesan Para nada Estaban allí Porque estaban Y punto Como el personaje este Que tiene una capucha En fin En definitiva Una película Con una sinopsis La más de interesante Y a priori Bastante original Pero que falla Totalmente En todo el desarrollo De esta sinopsis Convirtiéndose En algo Mil veces visto Que no aporta Nada al género Y que es Una decepción total Debido a lo que Prometía su tráiler Podríamos decir Que el tráiler Básicamente es Lo mejor de la película Condensado En esos minutos Personajes que no importan Y en los que se profundiza Demasiado Corta duración Que hace de que Todo vaya bastante rápido En ocasiones Precipitado Pero que no aburre Y al menos Te mantiene entretenido Buena ambientación Y alguna escena Que involucra A la poseída Que está bastante bien Visualmente Es una película Para pasar el rato Sin esperar nada Sin grandes pretensiones A ver Un peliculum De exorcismos Porque no lo es Y además Es una película Que a la media hora Seguramente La hayas olvidado Una pena Porque Como digo El tráiler Prometía mucho Y tenía mucho interés En verla Pero en fin Otra decepción Más este año De unas cuantas Que me he llevado Con el cine de terror Que mal que está Chicos Que mal que está Mi nota Es un 5 Muy muy raspado Aprobado por los pelos Gracias a que Al menos No aburre Al menos Es entretenida A la banda sonora Y a alguna escena puntual Con los movimientos De Grace Que creo que Eso si Se lo han trabajado Bastante Ya hasta que llegamos Hoy Esta ha sido La crítica De cadaver Una película Que prometía Mucho Gracias a su tráiler Y que ha sido Un plof Absoluto Y una decepción Total Aún así La considero mejor Que películas Como La monja O Slenderman También estrenadas Este año En fin Al final de año Haremos un ranking De lo mejor Y lo peor Del año En cada género Así que veremos Donde se situaría esta Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Daos vuestra opinión Sobre la película En comentarios Incluso si queréis verla o no Y estaré siempre Agradecido De escucharos Bueno en este caso Leeros Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós